Europa abre hoy viernes a la baja con unos inversores cautelosos y expectantes ante el derribo de un avión civil al este de Ucrania. Lo cierto es que ayer por la tarde saltaba la noticia a eso de las 17.15 horas de que un avión civil con 298 personas a bordo había sido derribado por un misil tierra-aire al este de Ucrania. Tanto el gobierno ucraniano como los rebeldes prorrusos han negado la autoría de estos hechos, pero lo cierto es que va a tener serias consecuencias para el conflicto abierto entre Rusia y Ucrania, pero también para las bolsas. Evan Lucas, estratega de Igen Markets, señala que la tragedia ha sido un claro recordatorio de que las tensiones geopolíticas actuales en la región están en su punto álgido. Además, este experto señala que este va a ser un punto de inflexión para la bolsa y se prevén nuevas caídas. Por otro lado, también resalta que espera que esta negatividad continúe todo el día tanto en la sesión asiática como en la europea, pero que el calado de estos retrocesos dependerá de la reacción de Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea de cara a la próxima semana. Por otro lado, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.com, señala que el incidente es la excusa perfecta para que la bolsa se ponga nerviosa y caiga con fuerza.